¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? No tiene que ser perfecto. Esperar que sea una perfecta y blanca Navidad de postal solo puede generar estrés y es posible que solo se produzca frustración al no cubrir las expectativas que se tenían. Laura Delgado, terapeuta y psicóloga del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, indica que, en Navidad parece que estamos obligados a sentirnos felices. ¿Qué es la Navidad? Esta obligación actúa como una toma de conciencia de aquellas personas que no se sienten felices. Es decir, para los que sienten melancólicos, esa obligación se convierte en frustración y se genera el efecto contrario y se intensifica el malestar. Entérate, ¿cómo sobrevivir a los gastos de Navidad sin morir en el intento? A decir de la especialista, L.I.G., después, las personas se recuperan y continúan con su vida diaria. La depresión no es un estado de ánimo, es una enfermedad y no es cuestión de falta de voluntad. Si nos sentimos mal, debemos recurrir a ayuda profesional y seguir el tratamiento, pero ¿cómo identificar que se sufre de depresión navideña? Laura Delgado señala que es normal sentirse triste, reflexivo y nostálgico, pero, quizá te interese. No te pierdas el playlist con los éxitos que no deben faltar en tus fiestas. La terapeuta recomienda que, en estas fechas donde se realice una actividad física continua, mantener la convivencia familiar y evitar el aislamiento, además de ocuparse en el trabajo o la escuela. La gente debe manejar las fechas festivas como cualquier otra sin añadir un valor. No se debe esperar que durante diciembre se resuelva la vida, ni encontrar la armonía al 100%. Así que hay que analizar los pensamientos y modificarlos por otros más realistas. Punto. No todo el mundo tiene que estar feliz en Navidad, no es cierto que se solucionen los problemas, lo cierto es que a pesar de ellos podemos estar con las personas queridas, concluye. ¡Suscríbete al canal!